Nos vamos a estar moviendo aleatoriamente, una hora ahí, otra hora en otro lado, y donde veamos más circulación de vehículos o algo así, y vamos, órale. Y llega a todos lados el comunicado. También comisarías, delegaciones, de hecho tenemos que empezar a movernos al Valle de Yaqui. Es una invitación a que pasen a nuestros domicilios, pues probablemente lo más seguro que con el paso de los días y si esto, pues con todo el favor, es que no se ponga más feo, ¿no? Y probablemente más adelante ya vaya a analizar la mesa de seguridad, sanciones a la ciudad, ¿no?